¡Suscríbete al canal! Ganó el grupo, viejo, el posicionado de Michelis. Ganó el grupo. ¿Y sabés qué es lo que más bronca le da al turco? ¿Qué? Que lo hizo con tres goles de un Boca Predio. Con tres goles de un Boca Predio ganó el... Tres goles de un traidor. Tres goles de un traidor del Boca Predio. Si le hubiera vuelto lo hubiera colgado, Riquel. Dame, gachito. ¿Sufriste? Sí, claro. No supo capitalizar el momento de Con Nacional, pero se supo reponer rápidamente. Ah, a base de físico. Instituto jugó muy, muy... ¿Muy incentivado Instituto? No. A ver, esperá. ¿Sabés en qué dudaba? Pero intentemos... Cuando vi el abrazo de los jugadores, digo... Pero ¿sabés qué? Venían de perder los últimos cuatro partidos con su gente de local y era... No quiero decir incentivo, pero era un... Aliciente para... No, aliciente. Una bomba anímica como para decir, bueno, termino el campeonato ganando con mi gente en mi estadio a River. No quiero decir... Y sin nombre incentivado, no me refiero a, che, dinero para ganarle a River, a ver si no, utilizo el verbo para decir, bueno, delante de mi gente, después de perder cuatro partidos, me despido ganando la River. Pero me parece que el físico le dio 60 minutos. Che, qué explosión de colidio, ¿eh? Tres goles, tres temas. Y qué fuerte es la cabeza el pibe, porque después del gol que se arrabajo del arco en el primer tiempo, solo, la tira por arriba, gran jugada de Solari de Borda, centro-atrás, solo contra el arco, la tira por arriba, tenés que reponerte a meter tres goles. Ahora, sin brillos, pero con justicia, ganó River. Sin brillos, pero con justicia. Y lo de hoy demuestra que Colidio es nueve, o puede ser el reemplazante de Borja, no sé, los últimos veinte, o pueden jugar los dos juntos, pero que no lo ponga más Micho de once. Porque Colidio demostró hoy que es nueve. Puede ser. Es un nueve que también se pierde goles. Sí, 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 claro. Sí, como Cavani se pierde goles, como hay un montón de nueve que se pierden, como Guanchope se pierde goles, pero de once nunca más. El pibe es nueve, es nueve. O juega con Borja, o juega cuando sale Borja, pero juega de nueve, no lo pongan más de once. Ese sí es un horror de Michelli. Poner a Colidio de once es un horror de Michelli. Ese sí. Y después otros, ponerle veinticinco, treinta minutos auspiciosos. De Diablito. De Manuel Lanzini. Ah, Lanzini. O Casio de su gol de tiro libre. Otra, otra actuación en donde, bueno, Manu, vamos a ir recuperando sensaciones lindas. Y Diablito hizo una jugada maravillosa. Diablito hizo una jugada muy buena, se bancó. Pero River, en un partido rocoso, y lo supo en noventa, lo supo llevar y lo supo ganar bien. Y cuando Colidio hizo el segundo, pasé independiente. Pero creo que argentinos y barracas, y lo dijo Pellenberg recién, nos regalaron un partidazo. No arreglaron un 3-3. Nos regalaron un partidazo. Y Talleres con uno menos fue al frente, lo empató. Estuvo a un par de centímetros de ganarlo, con un gol de Girotti bien anulado, porque el que le dio el pase, que creo que era Bou, estaba en offside. Y porque Vélez, Turquito querido, ¿cómo estás? Que iba para atrás, terminó metiéndose. Me vas a tener que explicar por qué a River le hizo ganar el grupo en Boca Predio. ¿Sí? Después me lo explicás, pensalo. Y a las 11 me explicás por qué, por qué River ganó el grupo con un hat-trick de un Boca Predio. Sí, bueno, es muy fácil, después te lo explico. ¿Me lo explicas después? Sí, claro. Si está fácil decir ahora, va, rapidito, cortito. Porque Colibio es un traidor, ya te lo dije. Ah, ahí está, porque es un traidor Colibio. Es un traidor, claro. Bueno.